Hoy a las 19 horas se inaugura una obra tan esperada como solicitada por los vecinos de la zona sur, que se inició con un reclamo de los mismos al municipio para la construcción de un puente y una rotonda que brindará mayor seguridad y comodidad a la zona sur de la ciudad. Ante la ausencia de una respuesta por parte del municipio, el gobierno de la provincia acudió a la brevedad atendiendo el reclamo y ejecutando la misma con la finalidad de permitir el paso peatonal del río San Luis con total seguridad a todos los habitantes de ese sector de la ciudad, quienes para realizar sus actividades diarias debían cruzar el cauce del río mediante travesías dificultosas y peligrosas, fundamentalmente en horas nocturnas. Con el nuevo puente y sus obras viales complementarias, la zona sureste de nuestra ciudad tiene un paso seguro para conectar el norte con el sur de la capital provincial. Una obra que beneficia de modo directo a los vecinos de la zona sur, una traza que será utilizada por los empleados públicos cuando concurren a su trabajo para quienes quieren acceder rápidamente desde el sur de la ciudad, a la zona del shopping, al hospital central, a circuitos serranos, hacia el Parque de las Naciones o hacia el centro de la ciudad. Este puente es un puente integrador que permite la unión y comunicación con las viviendas que están siendo construidas por el gobierno de la provincia en el predio recuperado donde se encontraba ubicado el ex frigorífico San Carlos con el faro de la semiduría y también con la pista de skate del Parque Cuarto Centenario que se ha transformado en un gran atractivo para los jóvenes puntanos. De esta manera, el gobierno de San Luis se continúa invirtiendo en obras públicas que, además de generar puestos de trabajo de manera directa e indirecta, influyen directamente en los ciudadanos para mejorar su calidad de vida y brindar mayor seguridad vial.